Llamo a mamá y no vienes, llamo a papá y tampoco, yo llamo a los hereditas, que vengan poquito a poco. Llamo a mamá y no vienes, llamo a papá y tampoco, yo llamo a papá y tampoco, yo llamo a papá y tampoco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!